¡Qué lindo se oye el tondero! Cuando lo toca un norteño Lo canta con todo empeño, le pone todo el salero Así quisiera yo hacerlo, pero señores no puedo No puedo, pero sí sé que debo cantar tondero Porque peruano yo soy y a mi Perú yo lo quiero No puedo, pero sí sé que debo cantar tondero Porque peruano yo soy y a mi Perú yo lo quiero Mañana me voy al norte a gozar de su grandeza A tomar su buena chicha, a comer sus ricos piqueos Buscar a alguien que me quiera para casarme con ella Me enseña a bailar tondero Porque peruano yo soy y a mi Perú yo lo quiero Buscar a alguien que me quiera para casarme con ella Me enseña a bailar tondero Porque peruano yo soy y a mi Perú yo lo quiero El que tiene cebo hace velas El que tiene velero moja El que tiene pan y queso como los hipus Come a la hora que se le antoja Vamos a la hora que se le antoja Vamos a la hora que se le antoja Vamos a la hora que se le antoja Mañana me voy al norte a gozar de su grandeza A tomar su buena chicha, comer su rico piqueo Buscar a alguien quien me quiera para casarme con ella Me enseña a bailar tondero Porque peruano yo soy y a mi Perú yo lo quiero Buscar a alguien quien me quiera para casarme con ella Me enseña a bailar tondero Porque peruano yo soy y a mi Perú yo lo quiero ¡Viva el Perú, sí, señores! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú!